Se dice que antes de la reforma de Córdoba existían jóvenes sin juventud, es decir, jóvenes que no se pensaban a sí mismos como una grupalidad con identidad propia y con intereses que les son comunes y diferenciados respecto de otros segmentos de la población como la niñez, los adultos o los adultos mayores. Por ello, también es un hito en la construcción de la identidad juvenil todo lo que sucedió hace 100 años. Este visionario aporte de jóvenes universitarios precedió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tuvo lugar en 1948, en donde se declara la educación como un derecho humano y su importancia radica en que es un derecho necesario para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, porque la educación es el medio que nos permite desarrollar nuestras capacidades para entender el mundo en que vivimos, caracterizarlo, pensarlo, problematizarlo, resolver problemas y pensar la sociedad que deseamos construir o de la cual queremos ser parte y saber también si somos o no sujetos que pueden y ejercen sus derechos fundamentales con dignidad. La educación nos permite crear lenguajes y construir y comunicar arte, poesía y música. Luego de la Segunda Guerra Mundial sabemos que el mundo quedó dividido en dos grandes polos ideológicos que dieron origen al denominado polo norte-sur, en donde frente al avance del comunismo ruso en el mundo se implementan estrategias de contención desde los Estados Unidos con aliados de ambos en todo el mundo. Esta es la denominada guerra fría, que amenazaba con la destrucción del planeta por medio de una gran guerra nuclear. Este es un hiper resumen. En América Latina se dieron dictaduras feroces, con excepción de Costa Rica, las más duras fueron Argentina, Guatemala, Chile, Paraguay, Brasil, en donde los grandes perseguidos eran personas jóvenes y sobre todo universitarios politizados. Pero también surgió un movimiento ecuménico denominado Teología de la Liberación, que hablaba del Dios de los pobres, del Dios de la vida, que está en los actos de las personas. Se cambia la perspectiva dominante en donde Dios era el responsable de todo lo que pasaba a la humanidad y la humanidad era receptiva y pasiva ante sus designios. Ahora, la Teología de la Liberación, en medio de toda la sangre y el dolor que atravesaba en América Latina, nos dice que Dios es lo que hacemos y lo que no hacemos, que Él está en la humanidad. Los derechos fundamentales eran su referencia para la dignidad humana. La misa campesina nicaragüense de Carlos Mejía Godoy es una de las expresiones culturales más significativas de esta transformación ética y ecuménica que surgió paralelo a este destrozo que había en América Latina y que es un movimiento religioso muy distinto al que surge hoy por hoy en Costa Rica y que permea a toda América Latina. Y yo creo que la gran diferencia está en que es ecuménico y también que cambia la construcción ética de la forma en que nos relacionamos con Dios y con nuestros deseos y esa espiritualidad que pasa por el ser humano en nuestra relación frente a frente, mirada a mirada, ojos con ojos. Pero también se da otro movimiento laico muy importante, también promovido por personas jóvenes. Y este floreció y se manifestó con características muy diferentes y me refiero a los movimientos hippies que buscaban hacer el amor y no la guerra. Su sueño era la paz, vivir en comunas de amor y libres. Estos hechos políticos, por supuesto que el movimiento hippie trascendía eso y también tenía una tendencia política muy clara, ellos no querían la guerra, no estaban a favor ni en contra de ninguno de los grupos polarizados a favor de Estados Unidos o de los rusos, ellos simplemente no querían la guerra. Estos hechos políticos en nuestra región centroamericana se extendieron hasta los años 80, cuando se firma el Tratado de Paz en Centroamérica y se da la caída del Muro de Berlín. Y así, la década de los 90, sin conflicto político, con los Play Station, con los celulares, el Disman, el alquiler de películas, el Grunge de Nirvana, el Pearl Jam, junto con el Chiquichiqui en Costa Rica, se les llama la generación perdida, la generación Y o los Millennials. Son personas que se adaptan fácil y rápidamente a los cambios, pues ellos pasaron de usar el video Betamax al VH, del DVD al Blu-ray y navegan en streaming, usaron el teléfono fijo, ahora usan teléfonos inteligentes, almacenan la información en la nube. Es una generación caracterizada por la hiperconexión, la necesidad de autoexpresarse, la realidad financiera, el interés por la salud, la inmediatez y la búsqueda de experiencias, entre otras cosas, empiezan a ser muchas de sus prioridades. El acceso a la información también los tiene informados de manera permanente de lo que pasa en Costa Rica con sus grupos y a nivel internacional. Es evidente que los contextos sociales de hoy día varían mucho de los contextos políticos, sociales y culturales de las personas jóvenes de hace 30 o 40 años atrás. La polaridad del conflicto internacional adquiere dimensiones diferentes. Ya no es la lucha ideológica, comunismo o capitalismo. Ahora los intereses de las personas jóvenes son luchar por la naturaleza, el medio ambiente, su salud, la familia. La comunicación es inmediata, el acceso a la información es innegable y es inimaginable y su deseo es aprender a buscar información relevante para resolver su problema. Su cuerpo se ha convertido en el espacio para crear y para transformar. La política representada en los gobiernos de turno les ha mantenido alejados como población prioritaria. Hoy pueden estudiar y ello no les va a garantizar un empleo. Sin embargo, son poco menos de la mitad del padrón electoral en Costa Rica y asisten a las urnas a emitir su voto. Y a diferencia de campañas políticas anteriores, no participan masivamente pegando banderas o fungiendo como guías. Hoy quieren ser parte de la toma de decisiones, pero hay un desencuentro entre ese deseo y el lugar que se les da en la agenda política nacional. La reforma de Córdoba es uno de los logros más importantes de la juventud en América Latina y es un logro que nos pertenece a todas las personas, reivindica la importancia de la educación pública y con acceso popular. Sin duda, es un deber luchar por mantener y mejorar este legado, más ahora que en nuestro país se cuestiona tanto el presupuesto para la educación superior y hay una tendencia hacia la privatización, hacia el lucro de la educación en general. La caracterización de la participación de personas jóvenes es lo que hace relevante este estudio que estamos presentando hoy, sobre todo para derrumbar los mitos que se ciernen sobre esta población, que para mí es una forma de justificar la ausencia de políticas claras para la juventud. Quiero finalizar mi intervención reconociendo el trabajo esforzado, profesional y comprometido que realiza desde hace cinco años para uno y casi diez para otros el equipo de Agenda Joven, constituido un 90% por personas jóvenes con un promedio de edad de 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. A continuación tiene la palabra la señora Argentina Artavia Medrano, investigadora del programa Gendajón. Muy buenos días. Queremos agradecerles, reiterarles el agradecimiento por acompañarlos esta mañana aquí. Lo más relevante, y no quiero extenderme mucho en esta parte, pero sí es importante señalar por qué Agenda Joven está involucrado en el tema de los derechos políticos de las personas jóvenes. La misión fundamental de Agenda Joven es promocionar los derechos de las personas jóvenes, colaborar con el desarrollo más solidario, inclusivo, plural, participativo, civilista, sensible, libre y feliz de una sociedad costarricense que en los últimos años se ha ido convirtiendo con, ha ido teniendo una serie de características menos solidarias y menos inclusivas. El compromiso también de Agenda Joven con las juventudes costarricenses, una necesidad de fomentar y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, y precisamente es que el OPEC se crea por esa necesidad de acercarse a las personas jóvenes observando cuáles son sus comportamientos. Indudablemente entonces podemos afirmar que lo que se presenta hoy no es algo casual, no es coincidencia, es un proceso continuado de investigación, es un esfuerzo que realiza el programa Agenda Joven en su cuarta observación electoral y lo que se extrae de algunos de los, de las investigaciones es todo un proceso teórico, metodológico de estructuración de estas investigaciones. Para esta investigación en particular, la estrategia metodológica que se siguió fue la de un enfoque mixto o un alcance descriptivo con un método fenomenológico y los instrumentos utilizados fueron la encuesta, la observación no participante, un análisis cualitativo de contenido, así como entrevistas semiestructuradas y a profundidad. La encuesta, la observación y el análisis cualitativo de contenido son los resultados que vamos a presentar el día de hoy. ¿Cuáles son las etapas de este proceso que al igual que los otros nos han generado hallazgos importantes y que en algunos minutos voy a pasar a compartir? La primera es la etapa preelectoral que además por la intensidad de su desarrollo se está realizando todavía hasta este momento, que son las entrevistas a profundidad y el análisis de contenido de redes sociales. El día de las elecciones y de previo también, la observación de espacios juveniles. En la etapa post electoral, que es lo que estamos finalizando en este momento, son las encuestas, las entrevistas a personas jóvenes candidatas y la sistematización y elaboración del informe final. Les decía entonces que esta investigación que presentamos el día de hoy no se sucede en el vacío, sino que está estrechamente vinculada con investigaciones previas que hemos realizado. Para la observación electoral que se hizo con motivo de las elecciones presidenciales del 2010, perdón, de las alcaldías del 2010, tenemos tres criterios en los cuales podemos observar los principales hallazgos. La inclusión y participación de personas jóvenes. Las personas jóvenes consideran que los gobiernos locales son instancias políticas cercanas a la ciudadanía, se concibe el voto como un acto crítico para buscar un cambio y en algunas oportunidades consideran que no se vota por falta de información de los candidatos municipales. Esto es una constante, la falta de información a las personas jóvenes es una constante en cada una de las observaciones. Lo mismo que está la poca inclusión de jóvenes en los planes de gobierno, que están relacionados además con una visión adultocéntrica. Los jóvenes discuten sobre estos asuntos políticos con pares y en redes sociales. La credibilidad en las instituciones también es una constante en todas nuestras investigaciones. Las personas jóvenes confían en el Tribunal Supremo de Elecciones, no tanto en los partidos políticos. Todos los actores confían, en ese momento estaba entrando en vigencia el código electoral. Y en cuanto a la construcción de la imagen de la persona joven, hay una contradicción entre cómo se perciben ellos, cómo algunas personas adultas los perciben, sin embargo tampoco no los consideran capaces de tomar decisiones a pesar de que consideran que los jóvenes podrían ser un actor importante dentro de los partidos políticos. Las propuestas que se les hacen llegar son meramente asistenciales y no toman en cuenta tampoco sus necesidades. En el OPEC 2014, como ven, es prácticamente similar. La inclusión y la participación también considera que el voto tiene un alto valor por su por lo que expresa la voluntad popular, que la emisión o la abstención del voto es un derecho democrático y así lo reconocen. Los jóvenes luchan cada vez más por conseguir espacios en las estructuras políticas para apoyar sus derechos políticos. Sin embargo, los partidos políticos siguen dejándolos reducidos a actividades de tipo de apoyo, más de tipo electoral, de movimientos en las calles, de volanteos y demás. La inclusión en los discursos y planes de gobierno sigue siendo accesoria, sigue siendo instrumental y poco vinculante con las necesidades de las personas jóvenes. La información sigue siendo escasa o nula. La credibilidad de las instituciones, las personas jóvenes consideran que la democracia es el mejor sistema político que existe, confían en las instituciones públicas, principalmente en las universidades públicas. De ahí también que eso es parte importante para el trabajo que nosotros realizamos y la devolución de resultados que hacemos. Confían en la normativa, pero no en la fiscalización, porque dicen que algunos de los elementos no son iguales para todos los actores políticos. Rescatan también el tema de la necesaria rendición de cuentas por parte de los partidos políticos. Y en lo que se refiere a la construcción de la imagen de la persona joven, sigue siendo instrumental, visto las personas jóvenes como un sujeto en potencia, con características importantes, pero que tampoco los ayudan a vincularse en los procesos de toma de decisiones. En la prensa escrita, por ejemplo, en esta oportunidad de las elecciones presidenciales de febrero de 2014, las imágenes que nos devolvían los medios de comunicación tenían nada más que ver a las personas jóvenes prácticamente en espacios decorativos, en las distintas publicaciones que los partidos realizaban. Para las elecciones del 2016, tenemos alcaldías nuevamente, tenemos que la inclusión y la participación sigue siendo una característica personalizada de cada una de las personas jóvenes. Ellos buscan abrir los espacios porque los partidos políticos siguen sin abrirles los espacios para la toma de decisiones. los partidos políticos se preocupan más por sumar partidarios que por motivar la participación activa de las personas jóvenes, carecen de acceso a puestos de elección popular relevantes o con probabilidades de ser electos y, de nuevo, la inclusión se da solamente a través de acciones proselitistas, pero no en la planificación de las estrategias o de los proyectos políticos. En la credibilidad de las instituciones, el tribunal sigue siendo una institución altamente valorada, se cree que ejerce una adecuada fiscalización del proceso electoral, los partidos políticos por su parte siguen teniendo problemas para obtener la credibilidad, sobre todo porque no han entendido de alguna manera que deben incorporar a las personas jóvenes en esos procesos ya de toma de decisiones, no solamente en actividades proselitistas o algunas veces en la fiscalización de algunos procesos. De nuevo, el tema de la rendición de cuentas por parte de los partidos políticos es un elemento que se reitera. En cuanto a la construcción de la imagen de la persona joven, de nuevo vemos cómo las características positivas de lo que consideran las personas jóvenes, que debe ser lo que mejor caracteriza a esta población, tiene que ver con la energía, con la vigorosidad, con el tema también de que el impulso y la energía que le pueden otorgar a las distintas actividades es lo para lo que las personas jóvenes están hechas. Se reconoce la capacidad de tomar decisiones, de hacerse responsables de algunas tareas, sin embargo, eso no se traduce en acciones concretas o en la delegación de responsabilidades, tal cual lo señalan. La imagen de la persona joven entonces se utiliza con fines solamente de atracción de votos de personas jóvenes para ese grupo etario y para las actividades proselitistas. Esto, como ven, en las tres oportunidades anteriores no ha cambiado, sigue siendo una imagen utilizada no solamente para la atracción de votos de la misma población joven, sino también para señalar que están preocupados por, desde una visión adultocéntrica de lo que es la política y la incorporación de los jóvenes. Esto entonces se traduce en propuestas que pretenden darle respuestas a necesidades, pero que nunca fueron consultadas con las personas jóvenes. Las propuestas tienen relación usualmente con deporte, con recreación, con educación y trabajo, pero desde un punto de vista asistencialista, no tomando en cuenta las verdaderas necesidades o los verdaderos intereses de esta población. Así entonces, podemos entender por qué es de interés para Agenda Joven continuar con la investigación del comportamiento político electoral de las personas jóvenes, porque todavía falta mucho por conocer, pero sobre todo también por visibilizar para que los partidos políticos de alguna manera entiendan que la población joven no es simplemente un tema en campaña electoral, sino que también hay necesidades insatisfechas, que hay muchos intereses y sobre todo que las características de las personas jóvenes casi que les exigen abrir los espacios para la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Artavia. A continuación, las invito a pasar al público para esta segunda parte. A continuación, tiene la palabra Anthony García Marín, sociólogo e investigador del programa Agenda Joven. Bueno, primero que nada, buenos días. Agradecerle a las personas que están acá y las personas que nos siguen en Onda Unet. Para nosotros es una grata satisfacción el estar el día de hoy presentando esos resultados. Es el trabajo de más de ocho años que se viene acumulando en cuanto a una de las grandes investigaciones que tiene el programa Agenda Joven, que es el Observatorio Político Electoral Juvenil. Y en este caso vamos a presentar los resultados de la encuesta que se hizo sobre las elecciones presidenciales 2018. También mencionar que para el equipo es muy satisfactorio que a un mes de las elecciones, hoy 5 de marzo, se estén presentando los resultados. Es para nosotros de suma importancia la prontitud que se hizo con eso. Para este trabajo se contó con el apoyo de la empresa de Hemoscopía para recolectar los datos. Tanto el instrumento, la investigación en términos generales está a cargo del programa Agenda Joven, pero la recolección de los datos para poder hacerlo en dos semanas, a nivel nacional, se contó con el apoyo de esta empresa de Hemoscopía. Entonces les presento en este momento la ficha técnica. La recolección de los datos fue del 12 al 18 de febrero. Fue habitacional. El tamaño de la muestra fue 768. Ahorita les voy a detallar el tema de la muestra. Tiene un margen de error del más o menos 5% y fueron jóvenes de 18 a 35 años costarricenses o naturalizados. El nivel de confianza de la encuesta del 95%. Cuando se hace una muestra siempre hay dos preguntas. ¿Cuántos y quiénes? Ante la pregunta de cuántos son 768 y a la pregunta de quiénes se refiere a la selección de las unidades de análisis. Es decir, cómo se van a seleccionar a esas 768 personas. Entonces en este caso el programa Agenda Joven desde el año 2010 hace el observatorio y por lo tanto quería tener representación de las diversas juventudes que hay en el país. Entonces se toman cuatro criterios para que haya representación de toda esta diversidad que existe en la población joven. El tema es las provincias. Entonces lo que se requería era que hubiera representación de cada una de las provincias del país. Por lo tanto se tomó la decisión de contar con los distritos que tuvieran mayor y menor participación en cada una de las provincias. Entonces explico. Para el año 2010 en el cantón, perdón, en la provincia de San José, el cantón que tuvo mayor participación de población joven fue Montes de Oca. El que tuvo a su vez menor participación en esta misma provincia fue Pérez Celedón. Entonces como queríamos tener no solamente representación de cada provincia sino de aquellos que participaban en la elección y de los que se abstenían a hacerlo, entonces el segundo criterio es si se abstuvo a votar o votó. Entonces tenemos el cantón de cada provincia con mayor y menor participación en el año 2010. Como ustedes pueden ver en Cartago, por ejemplo, el Huarco fue el que tuvo mayor participación y el que tuvo menor participación fue Turrialba. Entonces con esto nos garantizábamos tener representación de cada una de las provincias y además que participaran o no, porque también nos interesaba por qué se abstienen las personas. En este caso, esta es la proyección para el año 2018 y según el INEC, para 2018 en el Cantón de Montes de Oca hay 19.322 personas entre los 18 y los 35 años. Entonces eso representa para la muestra 71 personas. En el caso de Pérez Celedón, por ejemplo, son 43.097 personas entre los 18 y 35 años. Repito, esto es una proyección nacional que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Por lo tanto, son 101. Es decir, corresponden a los pesos de cada una de estas poblaciones. Entonces tenemos los dos criterios. Tenemos representación por provincia y tenemos representación por personas que votan y no votan. Los otros dos criterios es el tema del grupo de edad y el sexo. Entonces tendríamos tres grupos de edad, de 18 a 23 años, de 24 a 29 y de 30 a 35. 35 inclusive. Y hombres y mujeres. Entonces en el mismo ejemplo, sigamos con el de Montes de Oca, que habían 19.322 personas, así se distribuye. Hay 3.078 hombres de 18 a 23 años y 3.041 de 30 a 35 años mujeres. Por lo tanto, las 71 personas seleccionadas del Cantón se distribuyen de esta forma. Entonces tendríamos cuatro cuotas, sexo, grupo de edad, provincia y si participa y no participa. Entonces, ante la pregunta de quiénes es eso. ¿Por qué hago referencia a este punto? Bueno, este punto es muy importante porque las inferencias que se hagan de este estudio es a partir de esa estrategia metodológica. Es decir, no podemos inferir más allá de la estrategia metodológica dicha. Entonces es muy importante hacer este énfasis metodológico. Cuando uno va a inferir los datos, o sea, pasar de la muestra a datos poblacionales, se tiene que basar en esto. Primeramente voy a hacer rápido un perfil de las personas jóvenes que se entrevistaron. El 51% fueron mujeres, el 49% restantes son hombres. No hubo mucha variación en los grupos de edad. Es menos de un punto porcentual la diferencia entre los grupos de edad. Eso no hay mucha diferencia. El siguiente tema es el grado académico, el último grado académico aprobado y vemos que uno de cada cuatro personas entrevistadas tiene como grado máximo secundario completo. Y en el caso de educación superior, uno de cada diez tiene la universidad completa y también universidad incompleta. Entonces, así se comportan los datos. En cuanto al tema del trabajo y la ocupación, estas variables son muy importantes porque las contrastamos. Es decir, si una persona participa o no, si está relacionado con el nivel académico, si está relacionado con, si trabaja o no, con los ingresos. Entonces, estas variables se llaman variables de contraste. Entonces, por eso que las estoy señalando en este momento. El 69% sí trabaja y de los que trabajan, la mayoría las en el sector privado y, muy importante, un 19% son trabajadores por cuenta propia. Y muy menor, la gente que trabaja en el sector público, que es un 5%. El 31% no está trabajando en este momento, pero no quiere decir que son personas desempleadas. ¿Verdad? Porque es población económicamente activa e inactiva. Es decir, que son personas que se pueden encontrar estudiando y no están trabajando en este momento. Entonces, se llama población económicamente inactiva y población económicamente activa. La activa sería ese 69%. Los que sí están trabajando en este momento y están ocupados. El primer criterio, como Argentina lo señalaba, el tema de la participación política, yo les voy a exponer en la encuesta dos grandes criterios. El tema de la participación política y el tema de la credibilidad en las instituciones. En cuanto al tema de la participación política, antes de iniciar, nos hicimos una pregunta. Y es, ¿cuáles de las siguientes actividades forman parte, se escucha, sí, forman parte de lo que usted entiende por política? Entonces, queremos consultar qué entendían las personas jóvenes por política. Seguieron una serie de actividades y como ustedes pueden observar en la gráfica, en esta parte de arriba son valores y deberes cívicos. Por ejemplo, las elecciones o procesos electorales, lo que hacen los diputados en la Asamblea Legislativa, las luchas por el poder, lo que hace el gobierno, lo que hace el gobierno y lo que hace la municipalidad. Entonces, lo que se entiende por política es la política formal. Mayoritariamente vemos que lo que se refiere a las elecciones o procesos electorales, el 93% sí considera que eso es política. Lo que hace el gobierno, un 80%. Es decir, las personas jóvenes en su mayoría consideran que la política es lo que se le ha denominado política formal. Otras actividades, como por ejemplo, bloqueos de calles, solo un 38% estaría de acuerdo que eso es política. Entonces, lo que se llama política ampliada, la participación, el activismo, esas no las consideran mayoritariamente. Es decir, aquí en esta parte política se entiende como política formal. La siguiente pregunta, las siguientes frases, ¿qué tan importante es para usted? Y pusimos las siguientes frases. Lo que hace la… perdón. Respetar a la gente que piensa diferente, pagar los impuestos, obedecer siempre a las leyes, votar en las elecciones. Y como ustedes pueden ver otra vez, acá se divide, y esta parte de acá es la parte de deberes cívicos y la parte institucional. Verdad, hay… están bastante o muy de acuerdo con estas afirmaciones y las afirmaciones que tienen que ver con el activismo o con la participación son menores. Por ejemplo, participar activamente en los procesos electorales, vemos que solamente es 25%. Colaborar voluntariamente, solo un 32% estarían bastante o muy de acuerdo con esa afirmación. Entonces, acá de nuevo… Voy a utilizar un solo micrófono. Ya me está acostando mucho con los dos. Sí, entonces como ustedes pueden ver, las primeras cuatro partes de la gráfica tienen que ver con valores cívicos. Y se valora menos lo que es el activismo o la participación en otros espacios. Queríamos saber, aparte de la participación electoral, en qué otros tipos de organizaciones participan las personas jóvenes. Antes de eso hicimos un ejercicio estadístico, porque uno de los mitos que hay alrededor del tema de la participación política de las personas jóvenes es que participan menos que las personas no jóvenes o las personas adultas. Siempre se dice que las personas jóvenes se abstienen más que las personas adultas. Con datos del Tribunal Supremo de Elecciones hicimos una prueba que se llama prueba de hipótesis por diferencias y lo que muestra es si existen diferencias en el comportamiento del voto entre personas jóvenes y no jóvenes. El resultado es que sí existen diferencias, pero esta diferencia es de las personas adultas. Es decir, las personas adultas se abstienen más que las personas jóvenes. Entonces es falso, es un mito del tema de la participación electoral que las personas jóvenes participan menos. Esto con datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí queríamos ver en qué otro tipo de organizaciones participan las personas jóvenes. Y vemos que dos de cada diez participan en otros tipos de organizaciones, solo en 20%. Vemos que el 93% no participa, el 80% no participa en tipos de organizaciones. Y la organización que más participan es en un grupo religioso como la Pastoral Juvenil, grupos católicos. Son las otras organizaciones que no tienen que ver con esta parte del proceso electoral, pero que sí participan. Entonces vemos que la participación en otros tipos de organizaciones es menor. También queríamos ver cuál era la participación en espacios virtuales o la Internet. Y vemos que el 71% señalaba que no había participado, no había expresado su opinión en temas de interés político en redes sociales y que el 80% tampoco había expresado su opinión en temas de interés público en páginas web. Y en cuanto a la parte física, que es fuera de la web, que se ha asistido a algún foro o debate, ha participado en alguna reunión, ha firmado alguna petición o ha participado en manifestaciones, vemos que es menos del 10%. Entonces la participación se da más en la parte virtual que en espacios no virtuales, en la parte física, por decirlo así. El segundo, acá, sobre la participación, consultamos a las personas que votaron y no votaron. La muestra son 385 y 383 personas. Y vemos que la pregunta a esta población que votó en las elecciones de febrero de 2018, le preguntamos qué fue lo que lo motivó a votar. Y principalmente expresan temas de civilismo, el derecho de votar, el deber de votar, también los compromisos o promesos de campaña electoral que desean un cambio en el país y el candidato o la candidata como las cinco primeras opciones. En la parte de abajo de la tabla, vemos que la tradición familiar, la ideología, o evitar que un candidato gane, que un partido gane, es lo que menos influye en que la persona haya votado en febrero de 2018. ¿Qué influyó en el voto? Cuando se le consulta sobre qué fue lo que influyó en el voto a las personas, principalmente es que desean un cambio. El 84% bastante o mucho consideran que esto fue lo que más influyó, que desean un cambio, que le gusta al candidato y menormente la tradición política de su familia y que le gusta al partido. Entonces vemos que en el tema del comportamiento electoral es de suma importancia la figura, el candidato, las promesas, el tema del cambio y menormente la tradición política familiar y el partido. Respecto de las personas que no votaron las elecciones presidenciales y que se abstuvieron a votar, hay dos tipos de abstencionismo, lo que Alcubilla ha denominado como el abstencionismo técnico y el abstencionismo político, ¿verdad? Porque están las personas que no pudieron votar y las personas que no quisieron votar. Entonces las personas que no pudieron votar fueron 54% y las que no quisieron fueron 44%. De las personas que no pudieron ir a votar, ¿verdad? Principalmente se expresan como, aquí está el orden, que tenían que trabajar y votaban de forma distante, estaba de gira o estaba de vacaciones, no estaban padronados en el lugar de residencia, tuvo problemas de transporte, no apareció en el padrón, no tenía cédula, y por motivos religiosos. Entonces recordemos que los testigos de Jehová no participan de las elecciones, ¿verdad? Igualmente pasaría con los judíos ortodoxos que en este momento llamaron al no voto para la segunda ronda. Eso eran de las razones por las cuales no pudieron. De los que no quisieron participar, vemos que principalmente es el tema de la corrupción política y la decepción de la política, y menormente el tema del desinterés en la política y la desconfianza política. El tema que más inhibe a las personas jóvenes de participar y las que se abstuvieron a votar porque no quisieron, fue por el tema de la corrupción política y la decepción de la política. En menor medida está lo que es el desinterés en la política y la desconfianza en la política. Una vez repasado cuáles fueron los motivos por los que las personas jóvenes decidieron participar o por los que se abstuvieron, queríamos saber cuáles eran de estas variables de contraste que determinaban que una persona participara o no. Entonces hicieron unas pruebas de hipótesis a nivel bivariado y se demuestra que el grado académico y la edad están asociados con participar o no versus los ingresos económicos, el sexo, la condición económica, si trabaja o no está trabajando, y la manifestación religiosa. Es decir, indiferentemente sea su manifestación religiosa, católico, pentecostal, bautista, entre otras, el sexo hombre-mujer, no hay diferencias entre que usted participe o se abstenga a votar, pero sí el nivel académico y sí el grupo de edad. A mayor grupo de edad, a mayor nivel académico, hay una mayor participación. Y de forma inversa, a menor edad y a menor nivel académico, hay menos participación o hay mayor abstención. Esta última parte tiene que ver con el tema de la calidad de la democracia y lo que consultamos, como lo hicimos anteriormente, era cuánto consideraba a las personas jóvenes que el sistema costarricense es democrático. Y como ustedes pueden ver, más del 66% señala que es bastante o mucho o muy democrático el sistema costarricense. A su vez, lo que preguntamos inmediatamente, ¿cuáles son las instituciones en las cuales las personas depositan una mayor confianza? Esto se hace con una escala en la cual se le asignan un puntaje de 0 a 10 y se califica a las instituciones. Entonces, como se puede observar acá, las tres instituciones mejor calificadas por las personas jóvenes, a partir de la encuesta que se realizó, son las universidades, indistintamente sean públicas o privadas, el organismo de investigación judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Defensoría de los Habitantes. Las que son menos calificadas, en este caso son los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, el gobierno, otras iglesias no católicas y la Municipalidad del Cantón. Son las cinco instituciones peor calificadas. De 0 a 3, por ejemplo, ustedes ven que los partidos políticos tienen 39%. Y acá, en el caso de las universidades públicas, de 7 a 10, una nota de 7 a 10, el 72% de los casos obtuvo esa nota. También se pregunta ¿Cuáles son los valores necesarios para la vida en democracia y quiénes son los responsables de construir esta democracia? En cuanto al tema de los valores, son principalmente el respeto y la igualdad de oportunidades. Versus el tema de la responsabilidad de construir, aquí es muy importante, es que en esta encuesta salió que uno de cada cuatro son los ciudadanos y el gobierno. Son los principales responsables de construir la democracia costarricense. Para finalizar, entonces voy a exponer seis consideraciones finales de lo que he presentado hasta el momento. Uno, la población joven asocia mayoritariamente nociones de política formal con política, menos así lo que es política ampliada. De la misma forma, se valora mejor los deberes y valores cívicos respecto del activismo y voluntariado. Lo que promueve el interés para votar en las personas jóvenes son el derecho y el deber de ejercer el voto y las propuestas o promesas de campaña electoral, la tradición política familiar y evitar que un determinado partido o candidato gane influye en poco o nada. La corrupción política y el incumplimiento de promesas aleja a las personas jóvenes de las urnas pero no de la política y el desinterés en la política es el factor que menos influye en la decisión de no votar. Las últimas tres consideraciones finales es que el grado académico y la edad tienen asociación estadísticamente significativa, es decir, hay diferencias, la participación o no se explica por estas dos variables y no así el sexo, los ingresos económicos, la condición de actividad económica y la manifestación religiosa. Quinto, consideran que el sistema político es democrático y las instituciones en las que tienen mayor confianza son las universidades, ya sean públicas o privadas, el organismo de investigación judicial y en las que tienen mayor desconfianza son en los partidos políticos y en la asamblea legislativa. Por último, los valores que se asocian como necesarios para la gran democracia son el despreto y la igualdad de oportunidades y a su vez señalan que los que tienen la responsabilidad de fortalecer y construir la democracia son la ciudadanía y el gobierno y muy por abajo están los sindicatos y las organizaciones sociales. Entonces, esto sería la presentación que tiene que ver con la encuesta que realizamos para el Observatorio Político Electoral. Gracias. Muchas gracias, señor García. A continuación, invitamos a la mesa principal a los antropólogos Mario Araya Pérez, Natasha Alpizar Lobo y Adam Álvarez Calderón, investigadores del programa Agenda Joven. Gracias. 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 Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo también a las personas que siguen la transmisión. Nos complace mucho poder presentarles el día de hoy los resultados del proceso de observación que realizamos a propósito de las elecciones presidenciales 2018 que hemos titulado Los jóvenes son el futuro constitución de la imagen de la persona joven durante esta campaña electoral. El objetivo del proceso de observación fue determinar las prácticas político-electorales de las personas jóvenes en el espacio físico específicamente de dos cantones San Pedro, perdón, Montes de Oca y Santo Domingo de Heredia. En cuanto a la metodología, recalcar lo que acaba de decir específicamente hicimos observación en dos cantones que son Santo Domingo de Heredia y Montes de Oca en San José. Como decía Tony, son los cantones que han tenido mayor participación joven desde las elecciones presidenciales del 2018 y además son los cantones con mayor participación electoral de las provincias a las que pertenecen. Hicimos un trabajo de observación durante dos meses diciembre y enero en diferentes horarios, observamos días entre semana, fines de semana, la mañana, las tardes y las noches, de modo que tenemos una visión de conjunto sobre el desarrollo de la campaña en distintos tiempos. También obtuvimos como resultado de este proceso 19 registros de observación que representan más de 200 páginas de diario de campo. Todos estos registros en el campo nos permitieron encontrar ciertas recurrencias que son las que vamos a presentar a continuación. Hemos agrupado los resultados en tres grandes categorías que son clima y ambiente electoral, familia y participación política, imágenes y prácticas de la juventud. Bien, ahora los resultados. Con respecto a la primera categoría, clima y ambiente electoral, estamos entendiendo esta categoría a partir de la relación ausencia-presencia, que es una relación doble, pues tiene una dimensión temporal definida por la cercanía o lejanía respecto al día de la elección, pero también tiene una dimensión espacial definida por las características de cada uno de los cantones que observamos, Santo Domingo y Montes de Oca, pero también por las diferencias que detectamos en las prácticas de participación, por ejemplo, en relación a los centros de los cantones e incluso a la participación que se da cerca y en el mismo centro de votación para el caso del día de la elección. Lo que encontramos al observar el proceso es que, en general, las personas caracterizan esta campaña como una donde predomina un clima apagado y esto se manifiesta concretamente en la ausencia de signos externos, estamos hablando de vallas publicitarias, banderas y otros que prácticamente no aparecen en el espacio público de ambos cantones, la publicidad que es poca cuando aparece, la publicidad además de ser poca es una donde no aparecen las personas jóvenes y cuando lo hacen es únicamente como un elemento de relleno. por otra parte observamos también que las personas jóvenes no están en el espacio público haciendo actividades relacionadas con el proceso electoral, las personas jóvenes que están teniendo alguna participación son quienes pertenecen a los grupos de juventud de los partidos y en términos generales lo que se les observa haciendo son actividades por ejemplo de volanteo y en menor medida otras actividades como piquetes por ejemplo. también encontramos que hay un desconocimiento general de parte de las personas sobre el proceso electoral y sobre la presencia física de los partidos es decir las personas no saben referenciar por ejemplo donde hay clubes de los partidos políticos en ambos cantones tampoco saben referenciar o identificar candidaturas jóvenes esto ocurre con personas jóvenes y con personas adultas. hemos destacado una frase representativa del conjunto de registros que precisamente da cuenta de esta imagen del clima apagado es como si la gente no se diera cuenta que la elección ya nos dice una mujer joven en Montes de Oca empezando el mes de enero que justamente da cuenta de esa idea de ausencia y lejanía que mencioné al inicio. Lo que encontramos lo que sí está presente en ese clima que como ya dije se caracteriza como apagado es en general una resistencia o recelo a hablar del tema político electoral mientras más lejos el día de la elección más complicado fue que escucháramos en las calles o que pudiéramos tener conversaciones donde las personas hablaran fluidamente del tema electoral esto se relaciona con una politización diferenciada de los espacios pues si bien Montes de Oca y Santo Domingo son cantones con mucha participación electoral tienen claramente características sociales económicas culturales distintas pero también ciertas condiciones de posibilidad que en el entorno que generan unas prácticas de participación distintas en ambos espacios encontramos también una constante indiferencia y apatía por el proceso electoral lo que no necesariamente indica abstencionismo pues de hecho la mayoría de personas mencionaban que iban a votar el deber es visto como un valor y como un deber y esto se corresponde con los datos que aportaba antes Anthony respecto a el voto en términos de participación encontramos también en ambos cantones que los partidos constantemente dicen que les es muy complicado atraer personas jóvenes que las personas jóvenes no se acercan a los partidos a pesar de que dicen hacen diferentes acciones para que eso ocurra sobre todo lo plantean en términos de acciones en el plano de lo formal de lo legal es decir estatuto reglamento y encontramos también una imagen bucólica donde tanto personas jóvenes como personas adultas dicen que esta campaña fue muy diferente a las otras lo que precisamente aporta un elemento de lo atípico y en general algo que también decían mucho las personas poco festivo que estaban viendo este proceso electoral finalmente al acercarnos el día de la elección lo que vemos son una serie de cambios en las prácticas de las personas que precisamente dicen las personas lo que buscan es calentar un poco el ambiente esta participación a última hora se justifica de parte de las personas como una estrategia de visibilización o como una forma de ambientar o poner un poco más festiva la jornada esto lo ejemplificamos a través de dos situaciones una es la irrupción de vallas publicitarias lejos del centro de Santo Domingo que es algo que ocurre prácticamente en la última semana y media antes del día de la elección desde diciembre que estábamos observando no vimos mayor cambio en relación a la publicidad que básicamente era la misma y toda concentrada en el centro en la medida en que se acerca al día de la elección empieza a aparecer más publicidad en el centro pero también lejos del centro y en el caso de Montes de Boca hubo una concentración en la fuente de la hispanidad en la noche del 3 de febrero fue probablemente la actividad más concurrida que hubo en el cantón durante todo el proceso electoral esa participación a última hora es calificada por las personas como una acción espontánea y hemos destacado dos frases representativas del conjunto de registros la primera dice no fue de partidos fue espontáneo fue como que se armó la fiesta y todo el mundo empezó a llegar pero supuestamente todo transcurrió en paz y tranquilo es algo que nos dijo un hombre joven en Montes de Boca el 4 de febrero una muchacha en Santo Domingo dice yo me apunté porque yo me apunté anoche porque se me metió el agua está hablando de su participación el 4 de febrero con un partido político independientemente de que haya sido una acción espontánea o no lo sugerente acá es que esa sea la forma en que las personas den cuenta de su participación y de su acción política bien en términos generales es importante hacer hincapié en que la observación en Santo Domingo y en Montes de Boca nos permitió ver un proceso fuimos viendo cómo se desarrollaba y se transformaba la campaña política y lo que detectamos es que no es el proceso lo que se prioriza ni de parte de los partidos políticos ni de parte de la mayoría de personas que están teniendo una u otra forma de participación sino que las acciones están ocurriendo en función de un acontecimiento que es el día de la elección y del voto esta idea vamos a continuar desmenuzándola a partir de otros hallazgos que van a exponer ahora mi compañera de mi compañera bueno buenos días ok y ahora sí yo les voy a explicar grosso modo la otra categoría que hemos considerado importante exponer a la hora de encontrar los hallazgos del trabajo de observación esta categoría tiene que ver con familia y participación política esta familia es la grupalidad que se señala como principal a la hora de tener una relación una participación con la política y esta relación viene por votar ya sea por el mismo u otro partido diferente o no votar y en este sentido darle continuidad o ruptura al abstencionismo o a la apatía en general con el proceso electoral es muy importante que esta exposición que nos hizo el compañero Adam sobre el ambiente o el clima electoral tiene sentido hacer la lectura de la familia de la participación política teniendo en cuenta esta evolución digamos así de cómo se apaga y cómo calienta el ambiente a la luz de esto porque eso también va a marcar mucho la pauta en cuándo aparece constantemente la familia respecto al tema de abstencionismo y cuándo aparece la familia constantemente en el tema de participación política ok tenemos dos situaciones que quisiéramos compartir con ustedes en cuanto a la familia como esa grupalidad a la hora de no votar estas dos situaciones una la hemos titulado eso no se discute dice más o menos así a su hija de 19 años él le advirtió que no vote por nadie le pregunté si su hija ha mostrado algún interés por participar en las elecciones respondió que no y aunque su hija quise ir a votar él no la dejaría porque aunque sea mayor de edad él todavía es responsable de guiarla y hacerla ver que es lo mejor para su vida le dije que si no consideraba que era su hija quien debía decidir si votar o no y contundente con un rostro serio me dijo no eso no se discute esta es una de las situaciones en las que este elemento recurrente de la familia sale en el tema de abstencionismo la otra imagen que tenemos del diario del campo la hemos titulado pero ahora las generaciones han cambiado yo no voto a mi mi papá y mi mamá siempre me dijeron a usted ningún político le va a dar de comer ni le va a dar trabajo usted se va a tener que defender y mantener por usted misma mis papás nunca han votado y por eso yo nunca voté pero ahora las generaciones han cambiado mis dos hijos si pasan metidos en todo en la escuela y el colegio ellos si participan esta fue una conversación con una mujer adulta en Santo Domingo ambas conversaciones son con personas adultas y vemos en el primer caso como se convierte en imperativo el tema de no participar y no votar y la apatía y en el segundo como esta referencia familiar se relativiza y crea también esas condiciones para la participación de personas jóvenes a continuación les voy a mostrar otras dos situaciones de esta centralidad de la familia a la hora de votar una de esas la primera la hemos titulado usted cuando esté grande elige una banderita versa si usted cuando esté grande elige una banderita para elegir a un gobernante esos son los que van a dirigir el país hay muchos a la par de él vea la banderita que a usted más le guste usted la escoge como los equipos de fútbol ¿cuál es el color suyo? ¿de esa prisa o de la liga? ¿cuál es? pregunta la señora el herediano responde el niño heredia jaja herediano es bueno pero esa banderita de ahí no es la del equipo herediano la señora señala la bandera del PAC esa no es de heredia pero es algo así usted va a elegir a un presidente y vota por una de las banderitas esta fue una conversación que se llevó a cabo el día de las elecciones entre una mujer adulta y un niño un niño que era hijo su padre lo llevó a un toldo para que esta señora le explicara cómo era el proceso electoral otra de las situaciones con las que nos encontramos la hemos titulado así la hija le dijo por quien tenía que votar me acerca uno a los pabellones de aulas y escucho a un par de señoras comentar que están indecisas una le comenta que a ella la hija le dijo por quien tenía que votar pero ya se lo olvidó que en la urna va a ver si se acuerda y si no marca cualquiera la otra señora le dice cómo se le ocurre que llame a la hija y le pregunte bien esta fue otra conversación entre dos señoras el día de las elecciones el nazque nuevamente la grupalidad familia se convierte en referente importante a la hora de votar o no votar esto digamos no quiere decir que nosotros salimos y preguntamos por una tradición familiar esto lo que quiere decir es que constantemente a la hora de este ambiente electoral y político la gente habla de la familia aunque no reconoce que hay una tradición familiar o digamos a nivel discursivo no está señalado así grosso modo estas cuatro situaciones que son muy representativas del trabajo de observación de dos meses quisiéramos compartir con ustedes el siguiente esquema en el que los adultos cobran una centralidad muy importante respecto a otras dos poblaciones o al resto de poblaciones que no son adultas aquí hemos señalado a las personas jóvenes o incluso como veíamos en la diapositiva anterior la niñez también y otra población que está relacionada más con adultos que no son como esta figura adultos funcionales o adultos que están llegando a la tercera edad como era el caso de la conversación de las dos señoras en este ambiente electoral los adultos cobran una centralidad y nos parece importante destacar dos preguntas la primera es que solicitan los adultos de los jóvenes solicitan el voto los adultos están solicitando constantemente que se les elija y que les permitan decidir en el presente es decir tener un espacio en el presente para garantizar el futuro de las personas jóvenes la segunda pregunta es que solicitan los adultos de los adultos mayores el voto el voto las personas adultas dicen bríndeme su voto para nosotros poder garantizar el futuro de personas jóvenes o de la niñez y esto atraviesa o lo hemos referenciado de esta forma por la grupalidad familia bueno en fin esta centralidad del voto y la centralidad de personas jóvenes de personas adultas perdón nos va a explicar muchísimo más a fondo nuestro compañero muy buenos días ahí disculpan el problemita técnico bueno las dos categorías que nos presentaban los compañeros anteriormente están muy estrechamente vinculados con esta última categoría que refiere a cuáles son los elementos que se utilizan en la caracterización de la imagen de la persona joven y de las prácticas que estas personas jóvenes desarrollan acá es importante señalar dos cosas que son centrales en la comprensión de la población con la que estamos trabajando la primera es que cuando hablamos de constitución de la imagen de la persona joven no nos referimos necesariamente a un proceso en el cual una sola persona o un grupo de personas establecen una idea o una imagen sobre una población en particular sino que esta es producto del ejercicio práctico de lógicas que se le asocian con los jóvenes donde participan tanto personas jóvenes como no jóvenes la otra distinción que estamos utilizando al referirnos a la población joven es que no necesariamente nos estamos refiriendo a una condición etaria que distinguen estas poblaciones sino a las prácticas particulares en el grupo que este grupo le asigna a ciertos sectores poblacionales es decir no necesariamente es joven una persona menor de 35 años ni tampoco es adulta una persona que tiene más que esta edad como vimos anteriormente tanto en la categoría de clima electoral como en el componente grupal de la familia los aspectos fundamentales del proceso son el día de las elecciones y el voto eso es lo que se prioriza en este contexto entonces a nosotros nos surge durante el proceso de análisis de las observaciones una pregunta que es ¿cuál es esa práctica particular que distingue a una población o a otra durante el proceso electoral? y como vimos en otros resultados esa categoría o esa práctica particular es la de la capacidad que tienen las personas en la toma de decisiones encontramos en este ejercicio de observación participante que un adulto es en tanto puede tomar decisiones pero no cualquier adulto ¿verdad? vemos acá que bueno no cualquier tipo de decisiones vemos que las decisiones que toman estas personas es sobre otras personas no necesariamente solo sobre sí mismos ¿verdad? y que esta toma de decisiones pasa por la capacidad que tienen o el tener un determinado conocimiento luego que esta capacidad en la toma de decisiones está relacionada con una imagen en particular donde se construye la persona adulta a partir de una serie de características como la experiencia el conocimiento ser un sujeto aprendido y acabado pero que además en las diferentes narraciones y prácticas que vemos en el trabajo de campo encarnan la figura del político por otro lado las prácticas que se le asocian a las personas jóvenes en este caso están referidas al ejercicio o al aseguramiento del voto es una persona que siempre está a la espera del momento en disputa con lo establecido pero que está convencido de la importancia que tiene el voto en el proceso democrático esas prácticas aparecen la mayoría de las veces asociadas a una imagen de una persona joven como sujeto anclado a la audiencia al cotidiano como aprendiz como sujeto inacabado que en términos del proceso electoral encarna la figura del aspirante podemos ver más en específico esta centralidad de la persona joven en función del voto en dos líneas por un lado como personas tanto las que votan como las que no votan llamadas a asegurar el voto de otras personas para lo cual deben estar por un lado convencidas que no pasan necesariamente por tener un conocimiento o una información sobre lo que están convenciendo y otra convencer a otras personas de que hagan el ejercicio de ese voto ya más particularmente cuando se ven a las personas jóvenes exclusivamente desde el ejercicio del voto vemos que lo que se le piden a esas personas para ejercer la práctica es ser convencido de que tienen que votar para esto vamos a ver a continuación tres situaciones que encontramos durante el trabajo de campo que son representativas pero no las únicas de esta regularidad que vimos durante las observaciones y que encontramos durante el trabajo de campo la primera que vamos a ver es en un tiempo en un tiempo lejano al día de las elecciones y en un espacio social más politizado como lo de Montes de Oca y las otras dos observaciones en un espacio con menos presencia de elementos electorales como lo de Santo Domingo pero propiamente el día de las elecciones la primera de esas que vamos a ver en Santo Domingo es lejos de un centro de votación y la segunda propiamente ya en un centro de votación la primera imagen que tenemos es precisamente esta que titulamos un debate de jóvenes para jóvenes acá recuperamos una de las situaciones que ponía uno de los investigadores en su diario de campo donde menciona lo siguiente esta actividad en términos generales no fue ni un debate ni un conversatorio pues el rígido formato que se utilizó no permitió la interacción alguna del público más que los aplausos si bien constantemente las personas organizadoras aludieron a que sería un espacio para que las y los jóvenes expresaran sus puntos de vista lo cierto es que todo fue muy pautado y controlado no hubo tampoco ningún intercambio directo entre los candidatos y al final fueron ellos los que marcaron el ritmo y manejaron la discusión la segunda imagen que presentamos la titulamos por alguno de los otros voy a votar en este caso la investigadora que realizó el registro de campo le pregunta a una persona joven con la que viva un vehículo una persona de 25 años ¿por qué está indeciso? y esta le responde yo no pensaba ir a votar pero hay que hacerlo hay que hacerlo es un derecho y un deber la vez pasada voté por el frente amplio pero ya no solo estoy seguro de que por ese no está difícil está difícil por alguno de los otros voy a votar no sé por quién hay que salir a votar hay países en los que no se puede hacer es un derecho y un deber una tercera imagen que es representativa de lo que presentaba en este cuadro anterior una tercera situación la titulamos capacitación no tuvimos en este caso es un registro también de la investigadora ah ok y ustedes como de qué día se organizaron con el partido como desde hace cuánto les pregunto llevan varios días diciéndonos que por favor vinieramos y nos mandaron información otras muchachas dicen capacitación no tuvimos porque digamos yo trabajo se me hace muy complicado y ellas estudian dicen la muchacha de 20 años ajá nosotros ya entramos al colegio y teníamos que ver todo esto otras muchachas dicen es más complicado pero si nos mandaron como videos para informarnos ah ok como creen que las otras personas los ven a ustedes dentro de un partido les pregunto digamos di a veces nos ignoran todas se ríen esas tres categorías nos parecieron muy significativo de esta idea de que las personas están siendo consideradas exclusivamente en función del voto en una de esas dos líneas ya sea ejercerlo o asegurar el ejercicio del voto de otras personas este lo que queremos presentar como cierre de esta exposición es poder presentar un elemento que consideramos que es fundamental en la comprensión de las prácticas políticas de las personas jóvenes y es precisamente el entorno en el cual esas personas se están desenvolviendo en términos generales las personas se desenvuelven en un entorno particular nosotros logramos constatar a lo largo del proceso de observación y de análisis que lo fundamental en las prácticas políticas de las personas que las personas estaban desarrollando en el entorno en el que se desenvolvían y en el cual constantemente se reproducía una lógica de la capacidad de la toma de decisiones es algo que corresponde al mundo adulto es decir eso es lo que se prioriza en ese entorno en particular si hiciéramos una distinción de las diferentes esferas de ese entorno que se puede hacer solo con fines analíticos podríamos distinguir fácilmente que esa lógica se reproduce constantemente en cada una de ellas tanto en lo político lo económico lo cultural lo laboral lo familiar la sexualidad y el campo educativo pero que podemos decir que finalmente es vivenciado por los sujetos tanto jóvenes como adultos de forma integral por lo que ninguna práctica particular de esas esferas pueden entenderse separadas de las demás estas características particulares del entorno que nosotros presentamos del proceso político muestran en primer lugar un ambiente diferenciado en el cual se desarrollan las prácticas marcado por una centralidad de esta grupalidad familiar en la toma de decisiones y además en que las personas jóvenes están siendo consideradas como inacabadas e incapaces de tomar decisiones esta propuesta contrasta con otras que se han utilizado para comprender las prácticas políticas de las personas jóvenes una de esas es entender estas prácticas particularmente caracterizando a un determinado grupo por elementos etarios lo que decide es la edad que tienen las personas y esa edad lo vuelve parte de una categoría homogénea que toma decisiones aunque se matice esa categoría siempre es por una cuestión etaria y la segunda es en la que se hace énfasis en elementos de la cultura política muchas veces se dice las personas jóvenes participan políticamente por algo que se denomina cultura política juvenil costarricense entonces eso es como una lectura más desde lo relacional y del entorno en el cual las personas están vinculando si hay que hacer algunas aclaraciones respecto a lo que nosotros encontramos y es sobre todo respecto a los alcances que tiene la investigación lo que nosotros observamos corresponde a una dinámica de una lógica de dos cantones que tienen mayor votación o participación joven y que además dentro de esos cantones son de los que más participación en términos generales en relación al voto hay entonces no se podría digamos como extrapolar las conclusiones o los hallazgos a otros cantones de menor participación habría que realizar un trabajo de campo etnográfico en esos espacios y ver si esta misma lógica se reproduce por otro lado que estamos haciendo una diferencia entre construcción y constitución de la imagen de la persona joven para darle más énfasis a las prácticas que estas personas desarrollan finalmente bueno los dos elementos finales uno es que hay una tensión cuando realizamos el trabajo de campo entre los que las personas enuncian que motivan la participación política y aquellas prácticas que están realizando y lo vemos también en otros resultados en los cuales se dice que la familia no necesariamente es un elemento para la toma de decisiones de participar pero que en términos prácticos cuando los observamos si es un componente central y luego como ya lo mencionaba Adam que estamos haciendo una observación no tanto del suceso del día de las elecciones sino del proceso que lleva a las personas a esta toma de decisiones la pregunta que fue con la imagen que iniciamos la exposición es nos preguntamos qué quiere decir dentro de esta lógica y dentro de este entorno que las personas jóvenes son el futuro pues encontramos que lo que este entorno y esta lógica nos dice sobre estas personas es que son que las personas jóvenes son sujetos inacabados incapaces de la toma de decisiones algunas veces sobre sí mismos y la mayoría de las veces sobre los demás la pregunta que nosotros dejamos abierta es qué hacemos ante esta situación gracias muchísimas gracias Adam, Natasha y Mario por esta presentación para abrir el espacio de preguntas invitamos a Argentina a Nora y a Anthony a la mesa principal y el cierre perdón lo va a hacer Anthony antes de abrir el espacio de preguntas buenas de nuevo esta presentación para nosotros es muy importante por lo siguiente desde junio de 2016 han venido colaborando con el programa Agenda Joven más de 11 estudiantes de la Universidad de la Estatal a la Distancia mediante el programa de la oficina de Atención Socioeconómica llamado Estudiante Facilitador entonces contamos con el apoyo de 11 estudiantes de acá de la Universidad y este trabajo que vamos a presentar en este momento fue una recopilación de datos que los y las estudiantes hicieron entonces agradecerles a las y los estudiantes a Sharon a Kevin a Angie a Rebeca a Valeria a los compañeros de trabajo Brian Argentina y principalmente a los estudiantes que hemos venido trabajando con ellos un acompañamiento y un proceso lo que queríamos ver era cómo se construía la imagen de la persona joven a través de los medios sociales en internet ya vimos que como lo señalaba la presentación anterior pareciera que la participación política de las personas jóvenes se da en otros espacios y no necesariamente en los habituales sino que el tema de la participación en medios sociales en internet llamadas redes sociales es de suma importancia entonces en esa línea lo que queríamos ver era cómo los candidatos tienen una idea las personas candidatas tanto Stephanie Campos como los demás compañeros tenían una idea de qué era o cómo o qué se entendía cuando se hablaba de persona joven entonces lo que se hizo fue un análisis de las páginas de las y los candidatos a la presidencia de la república en este caso es el candidato porque el partido político no tiene cuando es momento electoral lo que funciona es la página del candidato o la candidata en este caso entonces en esa línea lo que hicimos fue analizar todas las páginas de estos candidatos y en total encontramos 200 comentarios que versan sobre personas jóvenes sobre juventud juventudes o joven en términos en singular y en plural y estas 200 publicaciones tienen que ver con o más bien obtuvieron 5 mil este interacciones entre respuestas comentarios principalmente comentarios entonces analizamos tanto las publicaciones como la interacción mediante los me gusta me encanta entonces lo que vamos a hacer acá es un breve análisis de contenido básicamente para futuro lo que nos resta sería analizar los más de 5 mil comentarios y las 200 publicaciones que existen en este momento entonces este es un análisis muy breve nos lo vamos a quitar más tiempo son unos 5 minutos este máximo de estas publicaciones pero para nosotros será muy importante porque era un trabajo que venimos haciendo con las y los estudiantes voy a traer el apuntador un momento como pueden ver ustedes acá en el gráfico el 21% perdón el 21% de las publicaciones este fue principalmente el candidato Álvarez de Sanz el 16% Carlos Alvarado y en menor medida Oscar López y Juan Diego Castro en este caso hay que señalar una observación y es muy importante y es que en algunas ocasiones cuando se buscaba la publicación simplemente referían a que se iban a reunir con jóvenes de una comunidad X entonces si bien este era parte del criterio de búsqueda que en la publicación viniera la palabra joven juventud jóvenes esta publicación no necesariamente respondía a un tema que quería hablar el candidato o la candidata sobre la población joven simplemente estaba informando que iba a participar un X o Y espacio con personas jóvenes en el caso de Oscar López es solo una publicación dice ahí un 0,52% eso equivale a una publicación de las 200 publicaciones en total señalo esto porque la parte de acá abajo tanto Sergio Mena como Otto Guevara tuvieron y Juan Diego Castro tuvieron muy poca referencia a personas jóvenes y en el caso cuando Otto Guevara refería a personas jóvenes hablaba de muchachos pero no hablaba de muchachos de jóvenes que estamos tratando nosotros sino hablaba de jugadores de fútbol entonces vamos muchachos entonces el tema acá está complicado porque estos candidatos sus publicaciones no referían directamente con el tema de juventud y aquí hemos hecho una diferencia tanto la encuesta como la observación de la diferencia que existe en el concepto de persona joven un concepto etario que lo define jurídicamente de los 12 a los 35 años y el tema de juventud que es más amplio que el tema de la edad pero entonces existen esas pequeñas diferencias el principal tema que se abordaban cuando los candidatos se refieren a las personas jóvenes es el tema de oportunidades oportunidades de qué oportunidades de empleo oportunidades de vivienda y en menor medida el tema de la sexualidad la cultura y el deporte y también el tema de la participación estos fueron los temas más recurrentes de hecho cuando Otto Guevara si hablaba de juventud que lo habló muy pocas ocasiones yo refería al tema de oportunidades lo que hay que generar son oportunidades y todo este discurso que tiene que ver con el tema del emprendimiento tiene que generar oportunidades de empleo sí pero eso significa la no intervención del estado la no intervención de la empresa privada sino que cada persona en este caso las personas jóvenes tienen que generar un emprendimiento para satisfacer sus necesidades entonces a esto se refieren al tema de oportunidades este tema de generar emprendimientos es uno de los temas más recurrentes cuando se habla de población joven lo que tienen que hacer las personas jóvenes ahora es desde su casa trabajar adquirir las competencias necesarias porque ya ni el mercado ni el estado les va a solucionar entonces la gran solución es emprendamos otra de lo que queríamos ver era qué rol se le asignaba a la persona joven del 50% de las publicaciones no referían a un joven concreto un rol eran jóvenes en general pero sí principalmente estudiantes trabajadores desempleados y en menor medida delincuentes o deportistas también se asocia a la persona joven con el tema delincuente con el tema deportista entonces estos son los roles que se le asignan en estas publicaciones entonces ante el tema del aumento generalizado de la violencia medido por el tema del homicidio doloso estaban relacionados con este tema el tema de que son delincuentes posibles delincuentes entonces hay que generar política pública principalmente punitiva para atender esta población de los comentarios la mayoría fueron de hombres el 57% ¿cómo sabemos que eran de hombres? simplemente por el nombre del perfil de la persona si no se puede identificar pues no lo identificamos hay una parte que no se puede identificar el sexo si el nombre no remitía a algo si el nombre era mariquita pues no poníamos que era hombre o mujer simplemente venía el nombre X no nos identificaba pero los que se pudieron identificar que fue la mayoría el 57% fueron hombres 43% mujeres de los comentarios la mayoría de los comentarios de Oscar perdón de Oscar López fueron positivos fue un comentario un comentario a favor ¿cómo sabíamos que estaba a favor o estaba en contra? bueno si estaba respondiendo directamente con lo que señalaba en la publicación también teníamos en cuenta si respondía o no a la idea central es decir si la persona estaba hablando si el candidato en su publicación hablaba de generar oportunidades de empleo y salían con el tema de corrupción pues claramente esto no estaba respondiendo a la idea central del comentario ni tampoco se podía clasificar ni a favor ni en contra ¿verdad? entonces los que están acá clasificados como a favor o en contra era que efectivamente señalaban un apoyo a la publicación y vemos que los comentarios de Oscar López Sergio Mena Estefany Campos Mario Redondo y el doctor Rodolfo Hernández fueron los que tuvieron mayor apoyo ¿verdad? y los que tuvieron menor apoyo fueron los de Pisa Juan Diego Castro y los de Carlos Alvarado y básicamente es eso pero para nosotros era de suma importancia porque lo que queríamos señalar es el trabajo conjunto que hemos venido haciendo con estudiantes para incorporar y los de investigación y una universidad que es a distancia incorporar estudiantes es todo un tema y es una propuesta una lucha que ha venido haciendo el programa Agenda Joven desde el 2016 y esos son los resultados que estamos obteniendo muchas gracias Aplausos 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 Aplausos